Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, una vez más. Bueno, y bueno, de hecho, contigo tenemos alguna conferencia muy importante, ¿no? Que es tu vida perfecta. Y está cayendo tierra, como ven, aquí en este lugar. Está cayendo muchísima tierra, pero a pesar de todo eso, seguimos con el reto de leer mil libros en mil días. Entonces, hoy vamos a tener una actividad importante aquí y no sabía que era hasta las 10 de la noche y después todavía. Entonces se acaba el tiempo de cumplir con el reto de mil libros en mil días. Es decir, si yo me quedo en esta actividad y ya no voy a poder hacer después de Club de la Mente, entonces por eso lo estoy haciendo. Pero quiero que hables un rato al respecto de la conferencia de Tu Vida Perfecta. Tu Vida Perfecta es para que tú puedas diseñar tu vida perfecta, valga la redundancia, en el sentido de crear un equilibrio, un balance en las ocho principales áreas de la vida. Y sobre todo también crear disciplina. Que no te dé miedo la palabra disciplina, porque la disciplina te da libertad, la disciplina te da control, la disciplina te da autorrespeto, honor. Y de eso se trata Tu Vida Perfecta. Bueno, ya mucha publicidad, muchas gracias, Ana Luisa Zavala. Como ven, estamos en una actividad de mucho baile, no mentira, hasta después de las 12 de la noche y por eso estamos haciendo el Club de la Mente. Esto es el Club de la Mente para quienes me quieran esperar a las 8 de la noche. Hoy vamos a leer un libro de Matthew May, ¿sabes? Matthew May, él trabajó con la policía de Los Ángeles en el escuadrón antibombas. Y este señor, Matthew May, habla al respecto de los 7 errores, de los 7 errores que hay. Como pueden ver, estamos en la entrada, porque adentro hay demasiada... Demasiado ruido. Ah, sí, demasiada música. O sea, música, no ruido. Y este señor habla de 7 errores que comete tu cerebro al tomar decisiones. 7 cosas muy sencillas que comete tu cerebro al tomar decisiones. El error número uno es precipitarse, lo cual quiere decir que esto sucede cuando sacas conclusiones apresuradas. Muchas personas toman decisiones y sacan conclusiones sin entender el problema completamente. Y ese es el primer error que puedes cometer en tu cerebro, tomar decisiones apresuradas sin recibir información importante. El segundo error que puede cometer tu cerebro es la fijación. Este es el más común. Este es el más común que comete la mayoría de la gente. Esta es mi idea. Esto es lo único que existe. Esto es lo que yo pienso. Y así funciona el mundo. No hay otra manera. Y si escucho otra información, es falsa. ¿Me entiendes? Esta es la siguiente. La fijación. Es decir, irme sobre una sola idea y no ver otras ideas. El tercer error que puede cometer tu cerebro, según Matthew May, cuando vayas tomando decisiones, es pensar demasiado. Empeora tu decisión porque, obviamente, consume, me puedes apoyar un poco. Disempeora los problemas a la necesidad. Gracias. Este es el tercer error. Pensar demasiado al momento de tomar decisiones. Mira que siempre tenemos mucho mayor... Hay unos trabajadores, unos modelos. Tenemos mayor gente cuando estamos en vivo, que entre locuras, como siempre. Bueno, vamos con el punto número cuatro que habla este autor. Este también es un gran error. La gente, cuando ve que es una... Mira, es un gran problema. Cuando tú ves que ya encontraste una solución, esto se llama suficientemente satisfactorio. Es que es una solución fácil y rápida, en vez de tomarte el tiempo para encontrar la mejor decisión. Y ese es otro que se toma muy en cuenta. Ah, ya está. Y eso es incorrecto, es inadecuado. La siguiente cosa que comete, el siguiente error que comete tu cerebro es disminuir las expectativas. Lo cual quiere decir que te rindes antes de poder encontrar la respuesta adecuada. Y estás satisfecho con hacer algo improductivo, algo inadecuado. El punto número seis, cuando la solución no se concibió aquí, obviamente, también es otro de los mayores y más comunes. Si no es tu idea, entonces no vale. Ese es el punto número seis. Y el último punto es autocensurar, lo voy a repetir, el último punto es autocensurar, el cual significa que no aceptas tu propia creatividad y que no aceptas tus propias ideas. Y esos son los siete errores que comete el cerebro regularmente. Como ves, estoy transmitiendo más temprano de lo normal porque hoy estamos en una actividad aquí muy importante. Yo creo que ya vieron cuál es la actividad. Y bueno, vamos a estar aquí hasta después de las diez de la noche, después de las doce de la noche. Entonces, no habría manera de transmitir y romperíamos con el reto, lo cual es imposible. Nunca en la vida lo vamos a hacer, ni siquiera cuando estuvimos en el hospital, ni siquiera cuando estuvimos al borde de la muerte. Algunos me dicen, calidad no es igual a cantidad. Y yo digo, nunca he dicho que voy a hacer calidad. Yo he dicho que voy a hacer disciplina y que les voy a enseñar lo que significa hacer disciplina. Nunca he dicho que yo voy a hacer algo en específico. Sencillamente que voy a leer mil libros en mil días. Y es lo que estoy haciendo para todos ustedes. Pues bueno, chicos y chicas, ¿qué les puedo decir? Díganme, ¿desde dónde están viendo esta locura que es el Club de la Mente? Aquí está Ana Luisa Zavala, una persona con la que trabajamos. No, no es nada. No es nada. Al respecto de cómo lograr tremendos resultados. Ahí está Alba de España. Hola, Alba. Y bueno, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Un gusto. Una vez más les voy a mostrar en dónde estamos para que vean que vamos a estar haciendo una actividad importante. Y bueno, un abrazo para todos. Nos vemos mañana.